bienvenidos a otro vídeo más de su super canal el coro digital muere joven de 22 años en un accidente al salirse de la carretera en hornachos la localidad se muestra consternada por el fallecimiento del joven de 22 años luis carlos delgado cajigal a causa de un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada hornachos se desperta con la triste noticia de que el joven luis carlos cajigal delgado de 22 años perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido sobre las tres de la madrugada en la carretera de hornachos campillo sobre la piscina municipal poco a poco se fueron conociendo más detalles del accidente donde a esas horas vecinos de las casas cercanas alertados por el fuerte impacto salieron de sus domicilios encontrándose con el fuerte impacto del coche un Volkswagen Gol gris oscuro tras la llamada al 112 se desplazó una ambulancia del servicio extremeño de salud y una patrulla de la guardia civil que sólo pudo confirmar el fallecimiento de este joven el único ocupante del vehículo su cuerpo fue trasladado al instituto anatómico forense desde primeras horas a través de las redes sociales amigos y vecinos mostraban sus muestras de apoyo a su familia en estos momentos tan dolorosos también el alcalde de la localidad francisco buenavista lamentaba su pérdida y mostraba sus condolencias a familiares y amigos del fallecido el funeral se llevará a cabo este domingo a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de la purísima concepción toda la comunidad está consternada luego de enterarse de este lamentable accidente donde murió este joven de 22 años de edad hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido hasta la próxima amigos